En Canarias tenemos muy claro que queremos vivir del turismo, pero también tenemos claro que nuestro territorio es frágil, vulnerable y por supuesto está en peligro como consecuencia del cambio climático y por ello tenemos que implementar acciones. Para situarnos, más del 40% de nuestro territorio está protegido, el 46,5% es suelo rústico no urbanizable, cerca del 4% es suelo de uso turístico y todo ello hace que hemos sido conocidos por nuestras bondades naturales, también por el mejor clima del mundo durante los 365 días del año, pero esto está en peligro con el cambio climático. De ahí que implementemos con nuestro máster plan de acción 220 medidas para reducir la huella de carbono, para medirla, para compensar las acciones específicas y todo esto acompañado también de líneas de financiación, ahora aprovechando los fondos europeos, 170 millones de euros de los fondos Next Generation y desde la comunidad autónoma no queremos ser unos meros transmisores del dinero, sino a ejercer una labor de acompañamiento al sector público y privado en la catalización de este dinero precisamente para que tengan un fin correcto, estén justificados perfectamente ni lleguen perfectamente al territorio, a la población y por tanto tengamos un turismo sostenible en su triple vertiente, social, económica y medioambiental, que es lo único que va a permitir que tengamos éxito y que sea perdurable. ¡Gracias! ¡Gracias!